Hoy presentamos un compromiso justamente para dejar muy claro que no pactaremos ni tampoco recibiremos ningún voto, ningún apoyo de la resta de formaciones políticas que lo que están defendiendo es el atentado contra los derechos fundamentales, que lo que defienden son discursos de extrema derecha, que lo que defienden son discursos de creación de odio. Y esto lo decimos desde Esquerra Republicana en coherencia con lo que somos, con lo que representamos y con lo que hemos defendido siempre. Y ofrecemos este compromiso para que digan muy claro al resto de las formaciones políticas qué van a hacer, si están dispuestos a aceptar estos votos de los partidos de extrema derecha, de las derechas más extremas, estos partidos que han fomentado el odio desde siempre o no los van a aceptar. Porque es imprescindible que puedan hoy dejar claro esto, para que la ciudadanía tenga muy claro la posición de todo el mundo, la posición de cada uno de los partidos políticos a la hora de ir a votar a las elecciones municipales de este mayo, de justo dos meses, de aquí dos meses. Por eso creemos que es importante no solo suscribir este compromiso, sino ofrecerlo a todas las formaciones y que todas estas formaciones puedan decidir si están al lado de los derechos, de la cohesión y por lo tanto combatiendo también los discursos de odio y garantizando que no pactarán ni aceptarán ningún voto de los partidos de extrema derecha o de las derechas o si están dispuestos a ello.